El plan es hablar de Twitter. Susanne Nussel se desempeñó como subsecretaria de Estado adjunta para la Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales. Allí ella fue responsable de derechos humanos multilaterales, de asuntos humanitarios, asuntos de la mujer, así como prensa y relaciones del Congreso. Ella escribió una columna en el LA Times hablando sobre el discurso público en el universo de las redes sociales, la desinformación, la libertad de expresión que empieza a perder su valor. Y hoy cuando Elon Musk inicia una serie de despidos masivos en Twitter, al punto de despedir más o menos al 50% de la planta de personal, más los mensajes que ha venido emitiendo, pues surgen muchas inquietudes, muchas, sobre el futuro de esta red social. Por favor, Ana, saludemos a la subsecretaria o ex subsecretaria, Susanne Nussel, y pregúntele a ella qué tanto le preocupa lo que pase con Twitter mirándose a las elecciones que ya vienen en unos cuantos días. Good morning, Susanne. Thank you very much for your time today at W Radio. And let's go ahead and begin by speaking about your input, your opinion about what's going to happen to Twitter now that we have midterm elections coming up next week. How worried are you about Twitter? I am worried about Twitter. It's an important platform for connection, for communication, for information sharing. It seems to be in turmoil now with Elon Musk having taken over, people being fired, rules being changed, not much understanding of what is happening on the platform, a lot of zigging and zagging in different directions. And so, there's a reason to be concerned particularly about this information that may be spreading on Twitter without the usual controls. ¿Le preocupa Twitter bajo el mando de Elon Musk porque es una plataforma importante de comunicación para compartir información? Y parece que con el nuevo dueño de Twitter y con todos estos despidos y cambios que ha habido, cambio de reglas también, no entiende o no se entiende realmente lo que va a pasar con la plataforma. Elon Musk, digamos que están yendo en muchas direcciones y eso genera preocupación, sobre todo en el tema de la desinformación, porque no se sabe qué control va a tener Twitter sobre la información que se publica ahí. Al parecer no va a tener ese mismo control y eso, por supuesto, genera preocupación. Elon Musk dice que quiere liderar Twitter para defender la libertad de expresión, pero usted, al parecer, cree que lo que va a suceder es todo lo contrario. ¿Por qué? Elon Musk has stated que, you know, he wants to pursue free of speech. That's, you know, one of his main, you know, one of his main goals with Twitter. But it seems like, based on what you have said in the past, that you believe that it's going to be on the contrary. Why do you think this? He has said he wants to make Twitter a more open platform for freedom of speech. But if that means simply doing away with all of the guardrails for content moderation and that disinformation flows freely, that floods the marketplace and it becomes impossible to get ideas across, to enter into a give and take, and to have reasoned discourse that is really the goal behind freedom of speech. So, I think the question is, what are the methods that Musk uses to try to implement his vision of freedom of speech and do they actually advance the conversation or bring it to a point where people just want to tune out? Él ha dicho que quiere hacer de Twitter una plataforma más abierta, quiere defender la libertad de expresión, pero ¿a qué costo? Porque si no va a moderar el contenido, eso puede llevar a una desinformación, puede ser una libertad peligrosa e imposible de controlar. No se pueden controlar la información falsa que se publica ahí, así que toca ver cuál va a ser ese método que va a utilizar Elon Musk para controlar esa libertad de expresión que quiere promover en la plataforma. Grace, uno pues desde afuera piensa como que es un poco preocupante que una persona pueda ser dueña de una red social que tiene el poder que tiene Twitter. Y hoy en día, por ejemplo, en los titulares ya se habla de que una exnovia de Elon Musk, Amber Heard, de que su cuenta no aparece en Twitter. Y la pregunta viene a ser, ¿no cree ella que de repente esto es otra señal de que las redes sociales tienen que tener algún tipo de regulación superior y no que cualquier individuo puede ser dueño de una compañía que tiene el poder que tiene Twitter? Susan, you know, con todo esto que está sucediendo, me parece que cualquier individuo puede ser el owner de una red social network como Twitter. You know, la headlines today are speaking about Amber Heard, Elon Musk's ex-girlfriend, you know, that her account has disappeared. And it comes to my mind that, you know, he could perhaps do that because he is now the owner of Twitter. Don't you believe that this makes sense again, that we will need, you know, a major organization or perhaps even the government that is actually the owner of a network that is as powerful as Twitter? I do think there are public interest concerns at stake in terms of how a platform as powerful as Twitter is run and that there are reasons for concern about it being in the hands of a single individual who may have his own political biases, his own vendettas possibly. But I don't think the answer is government control. If Donald Trump had control over Twitter, he also, when he was president, would have used that to enact personal whims and retaliation. And so I think we have to be very wary of putting more power in the hands of government, you know, because alongside power over something like Twitter, they would have the power to jail and punish people if they use the platform in ways government didn't approve of. And so I think that would be even more concerning. Pues sí, hay preocupaciones sobre cómo se toma el liderazgo de una plataforma tan poderosa como Twitter y también de quién sea el presidente o quién está detrás de esta plataforma. Y por supuesto de que esté a manos de una sola persona, pero nos dice que el gobierno toma el control de esta plataforma no es la solución. Imagínese, Ana, que Trump sea el presidente de los Estados Unidos y tenga control sobre Twitter, también utilizaría la plataforma para tener retaliaciones personales, para atacar a sus enemigos. Así que no está de acuerdo en que se ponga mucho más poder en el gobierno con una plataforma como lo es Twitter, porque se podía castigar a los adversarios políticos y a las personas que no estén de acuerdo con el mandatario de turno. Señora Nochel, ¿hasta qué punto puede acabar influyendo China en Twitter? ¿Y cómo? Dados los vínculos de Elon Musk con Beijing. ¿Cuál es la solución que China puede influenciar lo que ocurre con Twitter? Y, you know, speaking about the connection that Elon Musk has con Beijing. I don't know. I mean, there's also, there's the Saudi government that now is Twitter's second largest investor. And so I think those questions do come into play. What are the loyalties and affinities that the owner of such a powerful platform may have? You know, China's influence extends also beyond Twitter. They, the company that owns TikTok is a Chinese company. Any Chinese company has to operate at the pleasure of the government, has to provide the Chinese government with information that it may ask for about users or activity on the platforms. And so I do think there are reasons for serious concern. Si hay razones que pueden generar preocupación frente a este vínculo de China con Elon Musk y esas afinidades, porque nos dice que, por ejemplo, esa influencia que tiene China más allá de Twitter, por ejemplo, en TikTok, que es de una compañía china, pues cualquier compañía que opere en China tiene que ser o funcionar bajo el beneplácito de China, del gobierno, y complacer al gobierno, darle la información de los usuarios, darle la información de las actividades. Entonces, cualquier vínculo con China, pues de hecho, sí genera cierta preocupación. Quiero leerle el último trino que ha escrito el señor Musk. Esto es de hace 20 minutos. Dice lo siguiente. Twitter ha tenido una caída masiva en los ingresos debido a que los grupos de activistas presionan a los anunciantes, aunque nada ha cambiado con la moderación de contenido e hicimos todo lo posible para apaciguar a los activistas. Están tratando de destruir la libertad de expresión en Estados Unidos. Quiero que me diga qué piensa de este mensaje y si está en riesgo la existencia de Twitter con lo que está pasando. Mr. Musk, just tweeted a few minutes ago the following. Twitter has had a massive drop in revenue debido a activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists. Extremely messed up. They are trying to destroy free speech in America. We want to know what's your input about this recent tweet and do you believe that perhaps Twitter's whole existence is at risk right now? It's hard to know. It seems like Elon Musk has been acting and communicating rashly. He has not inspired confidence in users and advertisers that he intends to deal responsibly and thoughtfully with the platform and that has triggered concerns that are leading people to move away from Twitter. And so the question is, you know, can he reverse that? Can he convince people that he is going to engage experts, that he's going to think deeply about the very tough questions of content moderation that are unavoidable on a platform like Twitter? Es difícil de saber lo que vaya a pasar con la existencia de Twitter. Eso también depende de Elon Musk y pues de qué quiere hacer y si quiere reversar esa desconfianza que ha generado en ciertos activistas, en ciertos patrocinadores, en ciertos usuarios. Por supuesto, eso ha generado preocupación, las posturas que él tiene y él se tiene que dar cuenta de que debe convencer a las personas de que tiene ciertas medidas que van a poder controlar ese contenido que se publica ahí y que vaya a atraer esos expertos y personas que vayan a participar en la red social que le den cierto prestigio o estatus. ¿Qué se preocupan por la llegada del señor Musk y el control y la libertad de expresión y la censura? Pero con los dueños anteriores que censuraban y permitían las cuentas bots con fake news, con noticias falsas, pues nunca salieron esas críticas tan fuertes. ¿Por qué crees que la gente se preocupa mucho sobre el control y todo lo que está ocurriendo ahora? Que en el pasado, con los dueños de los usuarios que había bots, que, you know, allowed fake news, que también censuraban ciertas personas, no había nada más críticas? ¿Qué es lo que hacía? Hay una pregunta. Hay una pregunta. Hay una pregunta. Es que era la crítica que le prompted Musk a intentar tomar el company. People, you know, weren't so convinced that it was being, content moderation was being mishandled. So, I don't think it's anything new, but I think it's Elon's statements in terms of drastic, dramatic action that he said he would take, that he now is taking to change such a powerful platform so quickly. I think it's quite understandable that that creates concern over whether, you know, serious problems could get even worse. Well, Susan, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you in our show. Well, bye bye. Pues la perdimos ahí, pero ahí decía al final que pues son críticas que siempre le han hecho a Twitter. No son críticas nuevas. Las críticas son tan viejas que incluso llevaron a que Elon Musk tomara el liderazgo de la compañía. Las personas sí creían que habían fallas anterior a Elon Musk en la moderación de contenido que estaba mal manejado, así que no es un tema nuevo. Pero esas medidas que ha dicho Elon Musk que va a tomar en Twitter para cambiar lo que estaba son acciones bastante drásticas y obviamente generan preocupación. Así que él quiere cambiar la plataforma de una manera tan rápida y es entendible que las personas sientan que esas medidas que él va a tomar son bastante drásticas y que van a generar cierta preocupación y van a ser problemas mayores que los que antes había. Juan Pablo, pero es que me llama la atención, como le digo, el último mensaje de Elon Musk es diciendo que esto va muy mal. Si lo deja uno tanto inquieto, ¿no? Es que dice que los ingresos, hay una caída masiva en los ingresos debido a los grupos de activistas que presionan a los anunciantes. Y hay una cosa que alguien hace notar en Twitter y que me parece muy interesante, que termina diciendo, están tratando de destruir la libertad de expresión en Estados Unidos. O sea, el señor Musk no acaba de entender que esto es una plataforma mundial. O sea, y su preocupación es por lo que pasa en Estados Unidos. Sí, como si no hubiera más allá. O sea, nosotros qué. Pero sí, y además, o sea, es que es una reacción muy particular, porque además después de este trino, que muestra cómo van las cosas, hace una propia, una encuesta de Twitter diciendo, los anunciantes deben respaldar la libertad de expresión o lo políticamente correcto. O sea, un poco... Y a eso... No, es que el despelote es máximo. Porque no sé si ya vio, Ana, que ya anunciaron demanda, demanda colectiva contra Twitter por los despidos de hoy. O sea, esto es... Es otro... Sí, claro. Otro eco de lo que está pasando. Porque lo que dicen los empleados es que no les avisaron. O sea, básicamente fue a usted, pues, por política. Usted le dicen, usualmente, lo vamos a cortar. Tiene unos cuantos días, tiene unas semanas, y esos empleados están diciendo que esto fue masivo y sin ningún tipo de previo aviso. Así que ya hay un grupo de empleados que ha demandado a Twitter. Bueno, hacemos una pausa en la W, ya regresamos.